También contamos con actividades un poquito de ocios y recreativas, como las actividades de la extensión universitaria, en donde hay fútbol, rugby, coro, salsa. En esta oportunidad vamos a espiar un poquitito de la actividad de salsa con el profesor Orlando Prieto Valle. En el cuero del tambor, en las manos del contero, en los pies del bailado yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. Sobreviviendo, en esta vida lo que estoy haciendo, sobreviviendo, estoy sobreviviendo, sobreviviendo, para que la gente me siga oyendo. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo, doy gracias a Dios, por este regalo, Él me dio la voz, y yo te lo he dado con gusto. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Para ti mi gente, siempre cantaré, te daré mi asunción, va y sobreviviré. Rompiendo barreras, voy sobreviviendo, cruzando fronteras, voy sobreviviendo. Yo viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré, y sobreviviré.